En Centro Deportivo Villalba encontrará profesionales altamente cualificados y de reconocido prestigio, así como instalaciones y equipamiento deportivo de última generación. Nuestros técnicos deportivos diseñarán y supervisarán un programa de entrenamiento ajustado a sus características y necesidades. Podrá elegir entre multitud de sesiones, aeróbic, baile latino, yoga, mantenimiento, step y por supuesto ciclo indoor y pilates. Impartimos clases de karate, tai chi, aikido, boxeo y full contact para todas las edades y además podrá disfrutar de una sesión de sauna o baño turco e incluso visitar nuestros gabinetes de fisioterapia, rehabilitación o belleza. Con más de 30 años de experiencia, déjese sorprender por Centro Deportivo Villalba.